Toco y me voy. Toda la actualidad del fútbol. Tercer bloque, Toco y me voy. Y el último de la noche del día del viernes. Y una noticia, podríamos decir, que salió una declaración, que salió en estos días, de Marco Van Basten. Para mí, lejos, lejos. El mejor centro delantero de Aria. ¿Está bien dicho? De la historia. De Holanda. De Holanda puede ser. De Holanda, sí. El gordo Ronaldo no está bien. Sí, creo que lo hablamos otro día, pero de la historia no está bien. Pero así, delantero de Aria, ¿no? Es que hay un montón antes de él. ¿Quién? No, un montón no. O sea, tenés a Ronaldo. Pero el gordo no es el 9 de Aria que se queda en el área. Es un 9 que salía a buscarse y tiraba firulete. Sí, al principio. Después se convirtió en Van Basten. Pero porque le chupó la panza. Van Basten me suena más a Batistuta, a ese estilo, viste, que es más del choque. Claro. Yo solo te digo, Batistuta no tiene nada que envidiar a la gamba. No, obvio. Sí, las mismas lesiones, lo mismo, le faltan los títulos. El mismo pelo. Bueno. Pero más que nada las lesiones. Bueno, justamente Van Basten que propuso, raro, que se saque el offside del fútbol. Como reglamento que no haya más offside. Estamos todos locos. ¿Cómo explico esto? A ver, ustedes saben, primero, para empezar desde la base, ¿saben por qué existe el offside? Porque esto no está, porque sí, porque es un capricho. Pero ahora yo soy un pescador. Bueno, dicho en palabras fáciles, la realidad es que existe el offside para que tenga que haber un juego más... Dinámico. Dinámico y... De transición rápida. Y sobre todo en equipo. ¿Por qué? Porque si de repente vos podés dejar a un 9 al lado del arquero y tomándose unos mates, charlando un poquito, sería casi como... No tendría gracia el juego, ¿entendés? Entonces... ¿Por qué no tendría gracia? Porque no tendría gracia. Porque además tendrías equipos muy largos, porque la defensa marcaría 9 y estaría... La defensa en una punta, los delanteros en otra, y al hacer un equipo tan largo... Me encantaría. No, yo creo que... Destruiría la táctica. No tiene juego. El orden... El orden... Claro, el orden en la disciplina es esencial, porque si no, va a ser una catástrofe. Todo el tiempo... Imagínate partidos con 20 goles. De hecho, me animaría a decir que el offside es una de las... Yo creo que al fútbol argentino, si pasa eso que dijiste vos, al fútbol argentino le vendría bárbaro, porque hay partidos, hay fin de semana que hay dos goles por fin de semana. Eso es mentira, eso es mentira, porque lo tienen tan marcado al fútbol argentino. El fútbol de ascenso lo tienen marcado y después siempre en la vía nacional hay un promedio tres o cuatro goles por partida. No, no, no. Fede, lo destruya. Déjame que lo destruya. Me refiero la primera, porque la verdad... Nico Fernández, yo te elijo. Hombre del básquet, usted. No me puede mentir, es alto. No puede mentir, es hombre del básquet. Sí, sí, sí. ¿Qué es alto? Si es alto, es jugar al básquet. Dato de color. Eso ya es porque tiene envidia. No, no, puede ser, pero es regla de tres. Mi altura es bastante buena. Más 1,90, básquet menos 1,90. Lo escucho. A ver, usted sabe que en el básquet no se puede cruzar la línea de la mitad de la cancha cuando su equipo tiene la pelota. Ok, eso es para que, básicamente, todos los jugadores tengan que participar del juego en una misma secuencia de 24 segundos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí y no. Bueno, la realidad es que termina pasando eso. Ok, entonces, en el fútbol, la idea de que exista el upside... antes de que sigas con el fútbol, te metiste un terreno complicadísimo porque él sabe de básquet lo que vos sabés de historia. No, no. No sabés ni la mitad de lo que sabés porque él jugó... Yo jugué en básquet. Yo jugué en básquet. Ah, bueno. ¿Vos en primera? En primera no. Yo tengo inferiores, papá. Yo fui federal. ahora que hacés el pollo viñolo contra Ruggerio. O sea... Me va a tirar la del caer del mar, ¿no? Bojín. Me va a tirar la del caer del mar, ¿no? Dale. Continúa con el fútbol. la realidad es que... Salí ahí. Por ejemplo, la razón por la cual la línea de la mitad de la cancha no cuenta para el upside es justamente para que... Tiene un sentido, que es que todos los jugadores tengan que participar en la misma mitad de cancha. Entonces, la dinámica del fútbol, así como pasa en el básquet también, entra en juego a partir de que los jugadores tienen la obligación de estar parados en una determinada parte del campo. Sí, pero la regla del básquet se aplica en todo aspecto del deporte. La de tuya, no. ¿Por qué? Pero la del fútbol la única excepción que hay es la de la línea. Cuando vos sacás el lateral, yo puedo estar en cualquier lado. Puedo estar atrás del defensor, puedo estar adelante, puedo estar en cualquier lado. Porque se supone que vos un lateral con la mano, que ahora vamos a hablar es justamente el tema, un lateral con la mano no lo podés hacer de 30 metros. A lo máximo que podés llegar con la mano uno que lo saca bien fuerte. Hay lateral de centro. Sí, pero no pasan de ahí. El 90%. Aparte no puede ser gol, que esa es otra regla. ¿Qué será el máximo? 10 metros como mucho. El iraní ese que da la vuelta en el aire y tira el lateral. Nadie pasa del punto de penal. Nadie. Es imposible. Es imposible. Hay un inglés que llega de mitad de cancha al área. Sí. Bueno, pero no se siente no lleno. Acá lo tengo, The Lab se llama. ¿Viste? Que, bueno, Arsene Waringer, ahora le voy a hablar un poquito de él, lo dijo que... De hecho, se preparan partidos de fútbol para que él no tire laterales. Dijo que ese equipo es más un equipo de rugby que un equipo de fútbol. Yo tenía un pide que jugaba conmigo cuando teníamos 7 años que hacía literalmente un lateral de una punta a la otra. O sea, era un beneficio tenerlo a ver porque hacía el lateral de una punta a la otra, pero no es lo normal. Nadie hacía el lateral de una punta a la otra. Por eso, o sea... A ver, la realidad es que le da la dinámica al juego y hace que todos tengan que participar. Y eso para mí es fundamental. Porque si no, va a pasar lo que vos decís. Va a haber equipos largos donde va a haber... Los tres extremos van a estar allá con un arquero. O el fútbol profesional tiene que dejar de ser 11 y tiene que pasar a ser 9 y que no haya cancha de 9 y que no haya offside. Es muy interesante lo que decís porque si deja de dar offside podríamos empezar a hablar de equipos con mayor cantidad de jugadores. Podríamos empezar a hablar de equipos con 15 jugadores. ¿Te imaginas que salga esta regla? Si achigue la cancha y si te hagan el arco chiquito me voy volando. No es fútbol. Eso es offside. Eso existe y se llama futsal. No, no, no. Se llama futsal. Chiquito, el arco chiquito en que jugamos todos. Ah, chiquito de que solo entra la pelota. Claro. No existirían los arqueros. Es que deja de ser fútbol. Lo hablaba justo con un amigo. El futsal es un deporte. El fútbol es otro. Y de hecho me animaría a decir el fútbol 11 es un deporte. El fútbol 9 es otro deporte. El fútbol 8 es otro deporte. Y el fútbol 7 es otro deporte. Por supuesto. Son cosas totalmente distintas por la amplitud que tenés en la cancha. El ancho, el largo de la cancha para jugar. Las reglas. La cantidad de jugadores. Las reglas. Vos cuando jugás en cancha de 5 generalmente no en futsal. Cuando jugás en un torneo con amigos o en Babi no podés pasar el saque de arco no podés pasar en la cancha. Igual quiero decir algo más allá de si estamos de acuerdo o no con la eliminación del offside también es verdad que la táctica cambió tanto durante el último tiempo que todo está pensado a partir de la cobertura de espacios. Y esto viene a cuento de que la mayoría de los equipos sean intentando fijar posiciones establecidas o no o ser más de ocupar espacios de forma más dinámica. Lo que buscan es saber dominar el tiempo y espacio. Y si vos de repente sacás el offside el paradigma cambia completamente. O sea, es empezar el fútbol prácticamente para eso. Pará, vamos a escuchar justamente lo que dijo Arsene Werke que es otra nueva regla para el fútbol. Claro, claro. Que quiere disponer. Él, hablando primero también habla un poco del tema del fuera de juego, ¿no? Él dice bueno, ya se mueve mi identidad, ¿no? Del Arsenal y hoy en día es director de desarrollo del fútbol mundial en FIFA. Ahí no tenemos la respuesta para el señor. Bueno, básicamente lo que dice Wenger es que está analizando el tema del fuera de juego que no sea más la línea que separa como hoy en día cualquier parte del cuerpo la línea que separa el offside te lo cobra sino que dice me gustaría cambiarlo y que no se señalara fuera de juego mientras una parte de tu cuerpo con la que puedes anotar está en la línea con el defensor. Estoy completamente de acuerdo. No me parece mal. Puede ser una ventaja notable para el delantero porque obligaría a los defensas a jugar más arriba. Eso me parece perfecto. Y es la otra regla. Y la otra tiene que ver con los sacas de esquina que dice creo que es un poco más como No, los laterales. Los laterales pero no hacerlos con la mano sino con el pie. Me gustaría. Porque esa milésima de segundo que te da es que estás jugando con uno menos dice él. Que estadísticamente muchos goles se hacen porque estás jugando con uno menos con 10 jugadores en la cancha. Es buena. Rápido. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el lateral? ¿Vos estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Mamita hay un programa con un boludo que estoy haciendo. No sé. ¿Cómo estás de acuerdo con hacer un lateral? Quiero decir que el Liverpool tiene un entrenador específicamente de arquero de laterales, perdón. Muy bueno. Solo quiero decir. Adelantados. No, no, no. Si empiezas a hacer un lateral en el pie yo dejo de fútbol automáticamente. Dejo de fútbol porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque... Hay que ayornar. No, porque ¿sabes qué? Cuando vos das un lateral los tiempos son otros. El lateral es corto entonces vos tenés el lugar donde vos sabés que va a caer el lateral para presionar. Si el lateral lo hacés de una punta al lado ¿sabés qué? Me va a encantar caer el lateral con el pie porque van a empezar a dejarse que juegan al pelotazo dejen de jugar al pelotazo y se lo van a tener que fumar. Bien fumado se lo van a tener que fumar. Al revés, los jugadores con buen pie y con buen pase van a ser los que dominen más todavía el juego porque van a ser más importantes. O sea, a ver, te lo va a hacer te lo podría hacer no sé, un Pirlo o una Iniesta. Claro. No te lo va a hacer el 2. Si van a querer cuando vuelva cuando haya fútbol con el pie se van a querer morir porque todo va al pelotazo se van a querer morir. Se van a querer morir. Al revés, vas a tener que vas a tener que estar más atento y cubrir bien el espacio porque no es un pelotazo es un cambio de frente o un pase filtrado. Pelotazo es rebolearla. Pelotazo es rebolearla. Un balón largo. Si es dirigido no es pelotazo. Quedate con esa frase. Pelotazo es la reviento y veo qué pasa. Cuando juguemos vamos a jugar a pelotazo y cuando le caiga Kevin de la nada es decir es un pase largo no es un pelotazo. El pase de Riquelme a Palermo contra el Real Madrid es un pelotazo? Es un pelotazo. Eso es un pase largo. Es un pelotazo. Es un paso largo. No quedamos sin tiempo. Es un pase largo. Nos quedamos sin tiempo. Nicolás Fernández Kevin Flores Andy Berrengia Federico Marqui La Voz del Pueblo en la operación que hoy casi no hablo. Casi no hablo. Espero que lo tenemos ahí. Hola Manu ¿Todo bien? ¿Estás vivo? Estoy desde la una de la tarde. Hoy debutó un programa nuevo loco. Muy buen programa. Muy buen programa. Rock and... Rock and Rock. Ahí está. Está bien la facturación. Hicieron un pasaje por todo un disco por el disco Nevermind de Nirvana. Sí, sí. Lo estoy escuchando un ratito. Volvimos locos. Estuvimos hasta altas horas de la noche ayer haciéndolo. Así que no. No para bien. Me parece perfecto. Nosotros nos vamos. Mi nombre es Federico Marqui. Como digo siempre tuvieron toda la información del fútbol acá en Tocombe Hoy. Quédense con Andy a escuchar a la gente de la cantera deportiva con Juli y con Nahue que están ahí ahora por entrar. Nos reencontramos el día en el que viene. Gracias.